Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Una otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me olvidaste y me dijiste loco Te miras mojado, ya no te quiero Y te digo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Te esperé bajo la lluvia dos horas Te esperé bajo la lluvia dos horas